¿Alguna vez te has preguntado de qué están hechas las cosas que ves? Y mejor aún, ¿de qué estás hecho tú? ¿De qué están hechas las cosas que están vivas? ¿Cuál es la diferencia entre las cosas vivas y las que no están vivas? Iniciaremos nuestro viaje a partir de una ligera revisión de la composición de la materia. De las cosas en general, pues. Pero lo más importante, revisar de qué están hechos los seres vivos. Después de echarle un vistazo a nuestro alrededor, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente estamos rodeados de cosas. Por ejemplo, las paredes de la habitación, donde estoy sentado, la mesita, la cámara por la que estoy grabando, la pantalla por la que estás viendo este video, la gordita que te estás comiendo, la mesa, banquita o asiento del metro donde estés viendo esto, todo eso está hecho de materia. La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Y a su vez, la materia está hecha a partir de átomos. Un átomo es la parte más pequeña de cualquier tipo de sustancia o cosa. Por ejemplo, esta hoja de papel. Si yo la parto, pedazos cada vez más pequeños... Más pequeños, más pequeños. Va a llegar un punto en el que mis dedos gordos ya no van a poder partir este papelito. Imaginemos que voy a llegar a destruirlo, a partirlo en partes cada vez más, más, más pequeñas. Va a llegar un punto en el que ya no voy a poder. Vamos a llegar a alcanzar hasta el átomo. Obviamente, nuestra imaginación. Pues sí, güey, no mames. Entonces, la parte más pequeña, la indivisible, la que ya no se puede partir más, ese es el átomo. Un átomo es la parte más pequeña de cualquier tipo de sustancia, que no puede ser partido por medios físicos. Y el átomo se compone por tres partículas subatómicas. O sea, las partes más pequeñas que tiene un átomo. Y son estas. Los protones son partículas con carga positiva y se encuentran en el núcleo del átomo. Los neutrones también se ubican dentro del núcleo. Pero estos no tienen carga. Son neutros. Tal vez te preguntes, bueno, si no tienen carga, entonces ¿para qué sirven? Funciona de la siguiente manera. A veces el número de neutrones dentro del núcleo puede variar. Y alterar el peso de los átomos, pero sin cambiar su identidad. Es como tú, cuando subes o bajas de peso, sigues siendo tú, pero con unos kilitos de más o unos kilitos de menos. Estos átomos con diferente número de neutrones se llaman isótopos. Pero hablaremos de esos en otra ocasión. Y finalmente, los electrones. Estos se mueven a velocidades increíblemente rápidas alrededor del núcleo. Y se reparten en diferentes capas de energía. Porque los átomos son... Como cebollas. Pero los electrones más importantes son los que están en las capas más externas. En general, los átomos tienen que completar 8 electrones en las últimas capas para alcanzar la estabilidad. La estabilidad energética. Dependiendo de los electrones que les falten, los átomos se pueden unir para formar moléculas, ya sea robando o compartiendo electrones de otros átomos. A la unión de dos o más átomos iguales o diferentes las llamamos moléculas. Estas uniones o enlaces es lo que nos permite tener una diversidad enorme de sustancias con las que convivimos a diario. Y muchas otras más que no conocemos que están repartidas en el universo. Y claro, hay mucho que decir acerca de los enlaces y los electrones y los neutrones y los protones y todo eso. Pero lo iremos viendo conforme pase el tiempo en otro video. Bueno, esas fueron las partes de un átomo en general. Pero ahora te preguntarás, ¿cuántos átomos hay o toda la información respecto a cada átomo que se conoce? La información general de todos los átomos conocidos está en la muy bien organizada tabla periódica de los elementos químicos. En ella se organiza la información de los átomos de acuerdo a su número atómico, que prácticamente dice el número de protones que está en el interior de cada núcleo. Bueno, en el núcleo de cada átomo. Por la electronegatividad, que es la fuerza con la que un átomo puede llamar o secuestrar otros electrones. Propiedades químicas, capas de energía, datos sobre su masa, los electrones que tienen y que pueden compartir con otros átomos para formar enlaces. Y como dijimos antes, todos esos átomos que están registrados en la tabla periódica se pueden unir entre 100 millones de combinaciones dependiendo, claro, de su naturaleza química formando toda la materia conocida con la que convivimos. Esa que ocupa un lugar en el espacio. El agua, el metal, la tierra, el plástico, la madera. Hasta el pedo que te acabas de echar. Sí, si lo puedes oler tiene átomos. Y por lo tanto, es materia. Pero la materia que está viva. La materia viva como las plantas, los animales, los hongos, las bacterias, los virus. Bueno, los virus no están precisamente vivos, pero es algo que aclararemos después. Y bueno, tú. Están hechos a partir... Bueno, estamos hechos a partir de algunos átomos que están presentes en la tabla periódica. Y bueno, estos átomos tienen la capacidad de formar a las moléculas importantes para la vida. Y como son elementos importantes para las cosas vivas, se conocen como bioelementos. Porque bio es vida en griego y todo lo que tenga que ver con la vida lleva bio en su nombre. Y así como las gemas del infinito, iremos conociendo a los bioelementos del infinito. Que gracias a ellos se puede formar la vida. Bueno, está bien, solo bioelementos. Y son estos. El azufre. ¡Ay, si tú azufre! A este elemento lo encontramos en la tabla periódica con el símbolo S y el número atómico 16. Es el décimo elemento más abundante en el universo. Y en la Tierra forma parte de muchos minerales que están en la corteza terrestre. Está muy presente en la industria ya que se ocupa para hacer fertilizantes, pólvora y baterías, por ejemplo. Cuando algo huele a huevos podridos, estamos oliendo compuestos que tienen azufre. Es importante para los seres vivos para la formación de muchas proteínas importantes para la vida de un organismo. Sí, para ponerse acá. Bien macizo. ¡Cielos, qué macizo! Pero las proteínas no son importantes solo por hacer músculos, sino que ayudan, o más bien, hacen que un organismo, un ser vivo, funcione como debe funcionar. Y de este lado tenemos al fósforo. La P sale de fósforus. Fósfor, fósfor. Que significa portador de luz. También se puede encontrar como parte de las rocas y es usado en la industria para hacer fertilizantes, entre otras cosas. Es un elemento clave para los seres vivos, pues forma parte del ADN y forma moléculas de energía para las células. Además de que también forma parte de sus membranas, es decir, la capa que las separa de su interior y de su exterior. En tercer lugar tenemos al oxígeno. El oxígeno es el tercer elemento más abundante en el universo. Ese oxígeno que respiras está en forma diatómica. ¿Qué quiere decir eso? Que está en forma de dos átomos. Y así como lo indica, son dos átomos de oxígeno unidos. En esa forma diatómica, el oxígeno representa el 20% del aire presente. Si por ejemplo, yo lleno esta bolsa con aire, el 20% de lo que está adentro es oxígeno. No huele, no sabe y no tiene color. Al menos no como gas, porque cuando se hipercongela lo podemos ver de esta manera. Ese oxígeno que respiras lo liberan las plantas, las algas y unas bacterias que hacen fotosíntesis. Ese es cuento de otro video. Y además de ser respirado, el oxígeno forma parte de las biomoléculas de todos los seres vivos. Como las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos. El nitrógeno también es un elemento incoloro, insaboro e inodoro. Si volvemos a hacer el experimento de la bolsa, aquí va a haber el 78% de nitrógeno. Está presente en todos los seres vivos porque forma parte del ADN y de las proteínas. ¿Cómo llega a los humanos y en general a todos los animales? Bueno, hay bacterias que atrapan el nitrógeno del aire y las plantas lo absorben. Y los animales comen plantas. Y otros animales se comen esos animales. Y así es como el nitrógeno pasa del aire a bacterias y luego a plantas y animales. Y esa es otra historia. Ese es el elemento central de los seres vivos. Todas sus moléculas se construyen a partir de su capacidad de formar cadenas muy grandes y estables. Esa es la cualidad principal de las cadenas de carbón. Son grandes, estables y capaces de unirse a otros átomos. Lo que le da una enorme diversidad de compuestos de carbono. Más de 10 millones de compuestos. Hasta hay una ciencia dedicada a estudiarlos. Y esa es la química orgánica. Las moléculas de carbono se pueden acomodar de maneras muy distintivas. Y pueden formar cosas como el grafito. La cosa gris que está en la punta de tu lápiz. Esa con la que dibujas y escribes. Esa mera. Si le hacemos un acercamiento con el poder de la imaginación, y las imágenes de Google, vamos a ver que las moléculas de carbono se acomodan como si fueran capas. Pero, si se acomodan así, tienes un diamante. Y es el mismo tipo de átomos, pero están acomodados de manera distinta. Eso es algo que se puede lograr con millones de años, altas temperaturas y mucha presión. Dale like si quieres saber más de los diamantes, que aunque no están vivos, son interesantes. Y por último, el hidrógeno. Es el más sencillito de los elementos. Solo tiene un protón y un electrón. Pero es el más abundante elemento en el universo. Aunque esté chiquito, es de los más importantes. Porque al igual que el carbono, el hidrógeno está presente en prácticamente todas las biomoléculas que conforman a un ser vivo. Tiene papeles vitales para el metabolismo de los seres vivos. Es decir, todas las reacciones químicas que ocurren al interior de un ser vivo. Pues participan en reacciones químicas de los ácidos y bases. Si le quita su electrón, su único electrón, al hidrógeno se vuelve H+. Es decir, es un protón. Queda solamente el protón. Eso es algo muy, muy importante para los seres vivos que se verá en próximos videos. Y bueno, de manera general, esos fueron los bioelementos. Es decir, todos esos elementos que están presentes en las biomoléculas. Más adelante vamos a ver cuáles son esas biomoléculas. Los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Para recordar a todos esos elementos que acabamos de mencionar, es muy fácil utilizar la frase o la palabra sponge. S de azufre, P de fósforo, O de oxígeno, N de nitrógeno, C de carbono y H de hidrógeno. Algunos profes utilizan charms. Pero suena más chido a sponge. Pero tú puedes utilizar el que más te guste. Y bueno, en general, estos fueron los bioelementos más importantes que están presentes en las biomoléculas que ya mencionamos. Pero eso no significa que sean los únicos. Más adelante los iremos mencionando. Aquellos que, aunque están en pequeñas cantidades, desarrollan papeles fundamentales para que un organismo vivo, pues viva. Y bueno, eso fue todo por esta ocasión. Dale like si quieres más información sobre algunos aspectos. Comenta si tienes dudas. Participa en la caja de comentarios. Eso es muy valioso. Apenas vamos empezando con este pequeño proyectito. Espero contar con tu apoyo. Comparte, suscríbete, dale like. Y bueno, nos estaremos viendo en las siguientes ediciones. Entonces nos vemos. Cámara Tlacuachis. Debo trabajar más con esas despedidas. Cámara Tlacuachis. Cámara Tlacuachis. ¡Gracias!